¡Aplauso al alcalde! ¡Miguel Pereira! ¡Corona! ¡Verdad, Juan! ¡No te veo! Siempre que vengo a la Colonia de Molinos, me siento que vengo a mi casa. Y les traigo dos buenas noticias. En menos de 15 días, colocamos la primera piedra de la reconstrucción de la parque y de la cancha del hoyo aquí en la Colonia de Molinos para ustedes. En este quincuagésimo carnaval me da el honor de representar a mi organización de Molinos. Por supuesto, muchas gracias a la directiva, a mi familia, a mis amigos y a todas aquellas personas que me han brindado su apoyo. ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracias!